Y... Ay... Esta no la he medido bien ¡Ey! ¿Qué pasa? Soy Sanger, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy nos adentramos en los niveles de Mario Maker 2, pero en los 99% imposibles. Vamos allá. Y este será nuestro primer nivel, 0,98%. Estaba ya ahí. Está bien, está bien. ¡No! ¡Uf! ¡Qué susto me ha dado eso de que baje para abajo! Me ha dejado desorientado, ¿eh? Te pone en la tubería las dos monedas para que te pienses que tienes que entrar. Vale, vale, y... ¡Ostras! He entrado por... ¡Ah, vale! Vale. En la puerta es fácil que hubiese algo, pero bueno. ¡Me voy a matar, amigo! ¡Uy! ¡Uy! Vale, vale... ¡No! ¡Ah! ¡Se me ha ido el dedo! ¡Venga, va! Es complicadillo esto, ¿eh? Bueno... Bueno... A ver, no es que sea complicado, es... Tener... Puntería. Hay gente que es muy crack. O sea, en acertar lo que es... Justo por el medio de esto, tal. Y... Se mete en todos los huecos, ¿eh? Vale. En estas que están cerca de... ¡Vamos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Atrapada! ¡Ay! ¡Ayuda! 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 ¡Buah, buah, buah! Me he rayado porque pensaba que ya está... ¡Esta también es volver! ¡Venga, va! Vale, ahora sí que parece que vamos con un pelín más... ¡Vale! ¡Checkpoint! ¡Checkpoint! ¡Nos lo pasamos! ¡Oh! ¡Genial! ¡Grandes ahí! ¡Ida, ida, ida! ¡Todas para muah! ¡Ah! ¡Buah! ¡Venga, va! ¡Esta estará divertida! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Cuidadín con eso! ¡Vale! ¡Bien ahí! ¡Nuestro primer nivel 99%! ¡Perfecto! ¡Un genial! He estado buscando niveles y de 1% no hay casi ninguno. Entonces, este que tiene 2,5 si queréis hacemos este. Vamos a ver cómo se desenvuelve el nivel. El... El Mario clásico. Los gráficos del Mario Bros. Este será también de... ¡Quitaos cartelitos! ¡Quitaos! Me ha matado el juego para encima, ¿sabes? El cascarón. Y se marchó. Y a su barco le llamó libertad. Hay que tener cuidado con frenarse en estos niveles porque tienes que tener la velocidad justa para caer en el punto exacto en el momento exacto, ¿sabes? Entonces... Y se ha estado a punto de liarla. Perfecto. Check point. Vale. No he saltado fuerte. Hay que saltar con más energía. Ah, lo he hecho mal. Tengo que darle al de arriba. No me ha dado ni cuenta. Fijándome en lo que había delante no he visto el de arriba. No hay problema. Vale. Ahora creo que nos hará volver, ¿no? Recuerda que hay pinchos abajo y tienes que ir para allá. ¡Oh, ostia! ¡Pah! No había visto eso. No me he dado cuenta. No me he dado cuenta. No me he dado cuenta. ¡Hola! ¡Hola! ¿Hay alguien en casa? ¿Eh? ¡Piensa McFly! Ahora. Vale. Cuidado. Y ahora... Hay que saltarlo por aquí. Vale. GG, GG, GG. Genial, chavales. Vale. Tengo que darle a... Tengo que ir dándole a los Pou, se supone, al mismo tiempo que... Aquí hay otro, por ejemplo. ¡Uf! ¡Au! Vale, 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 vale. Tengo que darle y saltar. Vale. ¡Au! 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 ¡Me voy a matar! ¡Este es mi último! ¡Wiii! ¡Wiii! No iba lo suficientemente rápido. Vale, 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 vale. Venga, venga, venga. ¡Ostras! ¿Pero qué hago? O sea... Siéntate. O sea, céntrate en lo que estás haciendo porque es que no... No sé por qué no le estoy dando como toca. Venga, va. Uno... Y... Otro, otro... Vale. Vale. Ahora para ahí... Vale, vamos a esperar a que coja un poco. Vale. Y ahí. Vale. ¿Había que darle poco o...? Popular. Pues... Me lo he comido con patatas. ¿Qué hago? ¡Aaah! ¡Claro! No había visto que arriba estaba... El esto para el POU. Fuerte... Despacio, despacio... Fuerte... Vale. Le damos... Vale. ¿Vida? Pero ahora... Había un checkpoint. Me suena que en la descripción lo ponía. Vale. Uno, dos... Acima. Vale. Tranquilo. No hay prisa. Uno, dos. Fuerte. Vale. Tranquilo. No hay prisa. Fuerte. Vale. En la que antes me lo he pasado a la primera y ahora la voy a liar. Es que vamos, lo tengo clarísimo. Es que vamos, lo tengo clarísimo. En los tapones esos que llevaba arriba. Vale. Un, dos, tres, cuatro. La verdad es que da el tiempo justo para dar a los cuatro, eh. Y yo creo que así ponemos la vida. ¿Os imagináis que es un bloque troll? Vale. 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 Genial. Perfecto. Siiii. Vale. Tenemos tiempo de sobra. Este es el Mario clásico. Mario Bros. Vale. Fallor mío. Creo que tengo que rebotar ahí para acertar lo que es el... La he tirado yo mal. Pero si, está claro lo que hay que hacer. Ah, amigo. Yo pensaba que se desactivaba... Que activaba... Eh... O sea, que mataba las plantas de abajo. Vale. Vale. Lo esperamos tranquilos. Esto con calma. Que si no aquí... Vale. Esta es cuestión de... Así que... Esperemos que no nos tome mucho tiempo. Vale. Vale. Cuidado. 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 Vale. Vale. Atentos, eh. Dímelo. Estoy tratando todo lo posible por contenerme. Eh... Eh... Los nervios están activados. Vale. Vale. Perfecto. Ahora sí. Hay un checkpoint ahí. Vale. Perfecto. Es cogerlo. Vale. ¿Ahora? 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 ¿Ahora qué? Vale. No lo sabía. Vale. Estúpida. ¿No vas a arruinar mis planes? Vale. Estúpida. No vas a arruinar mis planes. Vale. Vale. Uf, cuidado con eso, porque estaba a punto de caer en los pinchos otra vez. Vale. Y lo conseguimos, grandes ahí, genial. Este es 1,4. Lo metemos también, a ver qué pasa, este me da mal rollo las pirañas, pero bueno. A ver, con calma. Ah, cómo me rayan los cartelitos, os lo digo. Me rayan una barbaridad. Vale, y luego para la izquierda, luego, uff, quitar los cartelitos porque es que me raya muchísimo, eh. Vale, y el otro para allá, y ahí. Esa no la he medido bien. No. 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 Segundo. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nos vemos en otra aventura de Mario Maker.